El presidente López Obrador informó que la próxima semana se reunirá con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y con el fiscal general de la república Alejandro Hertz Manero y subrayó que no van a faltar recursos para la investigación. El gobierno de la Ciudad de México informó que la riña ocurrida este jueves en el reclusivo Osorio Oriente, en la que participaron entre 30 y 40 internos, dejó nueve personas lesionadas, de las cuales una murió, aunque la situación fue controlada. Jorge Luis González Hernández, acusado de feminicidio contra la joven lesbí Berlín Rivera Osorio, tuvo un largo historial como trabajador de la UNAM en diversas facultades, preparatorias e institutos, con aval del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, llamó a los Estados miembros de Naciones Unidas a que condenen lo que calificó como el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos contra el país sudamericano. La dirigencia nacional extraordinaria del PRD interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por presunto ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. Un juez federal rechazó el proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público contra la exfuncionaria federal Rosario Robles, recluida en el penal de Santa Marta, Catitla. A partir de este jueves se reducirá la cantidad de agua potable que el sistema Kutzamala envía a la ciudad y municipios del Estado de México, recordó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.